Cuando me quedé dormido Cantando el bocchito estaba Y ahí, lalala Y ahí, lalala Ay, ¿estás grabando? ¿Qué estás grabando? Lala, lalalala Mi mamá me respetaba y me hacía desentendido Para ver si me dejaban un ratito consigo Este beso que yo trobo, no trobo sin compasión, no trobo sin compasión Este beso que yo trobo Que mi beso yo lo imploro, lo digo con emoción Saludo al final de amores, lo llevo en mi corazón Muy pequeños yo los vi, yo los vi y llego aquí Y ya llegaron aquí, muy pequeños que los vi Tienes beso en prenecí, lo digo desde San Luis Un aplauso a los del fin, los buenos en el YouTube Lo que resalta la vista es algo emocionante Y es algo emocionante lo que resalta la vista Lo que resalta la vista es algo emocionante Y es algo emocionante lo que resalta la vista Ya lo tengo en mi lista, esto es emocionante Aplausos al violinista, es un pequeño gigante Poco a poco va llegando, ya va tocando la cima Ya va tocando la cima, poco a poco va llegando Poco a poco va llegando, poco a poco va llegando Ya va tocando la cima, ya va tocando la cima Este lunes voy trobando y Querétaro a vecina Ahorita que estoy probando Este gusto no se pierda, este gusto no se pierda Ahorita que estoy probando Ahorita que estoy probando Este gusto no se pierda Este gusto no se pierda Ahorita que estoy probando Porque lo estamos gozando Y somos de mierda a mierda A los dos están tocando Y son el son de la fuerza Ahorita que estoy probando Ya me voy a retirar Porque mi camino es largo Porque mi camino es largo Ya me voy a retirar Ya me voy a retirar Ya me voy a retirar Porque mi camino es largo Porque mi camino es largo Con el dolor de guavizar Ahí les dejo ya de encargo Que vayan aguas calientes En Adilovaya y en Marto ¡Vamos! 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 Somos guapaneros, como somos guapaneros, para trobar es un arte, para trobar es un arte. La Gober son muy sinceras, es muy bonita esta parte, esas fotos y videos se las cobramos a par. La Gober son muy sinceras, ahora me encuentro cantando, ahora me encuentro cantando, van mis versos muy sinceros. La Gober son muy sinceras, ahora me encuentro cantando, ahora me encuentro cantando, van mis versos muy sinceros. Lo digo improvisando, te lo digo con esmero, sin dan tarde de guapano, con muy buenos compañeros. Esa esencia de espinar, ya va tocando la raya, ya va tocando la raya, esa esencia de espinar. Nueva esencia de espinar, ya va tocando la raya, ya va tocando la raya, nueva esencia de espinar. Se van, se los llevarán, lo digo yo en la mañana, un aplauso más normal, se van a perder la playa. Lo digo poquito a poco, ahora que estoy inspirado, y lo digo poco a poco, ahora que estoy inspirado. Te digo un verbo otro lado, escucha poquito a poco, profeciandas encuerado, me etiquetas una foto. Ay de una colimota, te voy a mandar un pack, te voy a mandar un pack de una bella colimota. Ay la la la, 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 y lo digo por respeto, lo digo como en la mota, solo mandame el guantá, y te hago llegar la nota. Y por lo que tú dijiste, sabes que me da pena, ya lo ves que me da pena, amigo lo que dijiste. Y amigo lo que dijiste, ya amigo lo que dijiste, ya ves que me da pena, ya ves que me da pena. Lo que tú ya dijiste, amigo ya me da pena, yo creo que te confundiste, la foto de una ballena. Es que si no me pega, amigo, eh. Que este beso no termine, lo digo cual querubín, lo digo cual querubín, que este beso no termine. Este beso no termine, lo dice cual querubín, lo dice cual querubín, que este beso no termine. Que la música adivina, que el guapa no tiene fin, aquí les presento a Johnny, el chiquito del violín. ¡Bravo! 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 ¡Gracias!